Hola chicos, sean bienvenidos al evento Incubadora 3 en 1 Pero también hay un evento de una recarga toda extraña que está en la agenda semanal Que hoy es uno de cuatro eventos o sesiones o cosas extrañas que vamos a poder reclamar totalmente gratis Por hacer una recarga Así que aquí te quiero explicar que es, como funciona Pero primero vamonos al evento de recarga Disculpen si escuchan a mi perro por ahí, disculpen Ok, esta es la Incubadora 3 en 1 Y aquí está tu respuesta No me dejó hacer las respuestas, nada Ok, es muy importante que obtengas estos implementos por qué y para qué Para poder intercambiarlos por pergaminos o por esferitas Yo le digo esferitas Ok, y me ven que aquí está la Incubadora, sí, aquí está la Incubadora Ok, pero quiero llegar a la recarga Ok, recarga Recarga 3 en 1 Ok Aquí está el primer evento de recargas Que se llama Única Oportunidad en el 2022 Que vamos a poder obtener token royal en el quinto aniversario Y pues todos son lo mismo Pero pues es muy importante que los vayas recolectando ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene un color Ok, un color es de cada incubadora de los 3 en 1 Ok, aquí está Ok, recarga única Aquí, si ven que acá hay un color azul Rojo, perdón Acá hay un color azul y acá hay un color más o menos anaranjado Eso nos indica que cada incubadora tiene su color Y es muy importante que tengan todos los fragmentos por decirlo así Ahora, otra cosa vayamente interesante Puedes intercambiarlos aquí como tú quieras Si necesitas, supongamos, tengo un token royal ese morado Y quiero un rojo Lo puede intercambiar Si se puede intercambiar Lo mismo aquí y así sucesivamente Va en base a la incubadora que tú quieras obtener Porque tú tampoco vas a querer obtener todas las incubadoras También en sección 3 en 1 Obtener, te vamos a regalar una Ok, vamos a tener la posibilidad de escoger una Pero esto es muy importante que lo escojas cuando sepas que incubadora quieres Así que vámonos a la incubadora 3 en 1 Y vamos a ver que incubadora nosotros queremos conseguir Ok, aquí está esto Que de verdad yo nunca, ya no lo cojo en esta cuenta porque voy así Y ojito, ojito También te sirve con los toques tradicionales de incubadora Ok, no son toques especiales Aquí vas a poder encogerlos Y aquí vas a poder ver cual incubadora quieres Si, que está el token Ok, enemigo enigma Ah no, ok, ok Perdón, token royal W, token royal R, token royal M P, perdón Aquí están y aquí están los colores de cada uno Supongamos, yo quiero esta Este son el token anaranjado Este es el token azul Y este es el token verde No, no se ve muy bien el color Pero esta es la encogadora Y pues supongamos que queremos cualquiera de esas Y vamos a intercambiarlo por cualquiera de ellas Aquí vámonos aquí Te carga 3 en 1 Venga yo para acá Por iniciar sección Y supongamos yo quiero la azul Vamos, lo obtenemos Token royal azul Y voilà Tenemos el token azul Y ojo que esto solo es una vez No es que mañana inicie sesión Y después inicie sesión Y así sencillamente vas a obtener vallas Pues no Así que vámonos otra vez aquí Y voilà Aquí están Y vamos a ver Y para cual me sirve Creo que es para esa Ah si, para esta Para esta es la que me sirve ese color Así que pues Mis queridos Muchachones Que tal esa corta información Espero me hayan tratado O me hayan entendido Como funciona cada encogadora Para que sirve cada evento Y para que pues Pues Puedes obtener Esta encogadora es muy controversia Porque una vez hubo un problema Por los logotipos que tuvo Y fueron cambiados Los veteranos se acordaran de ese evento Así que chicos Espero me hayan entendido Y nos estaremos viendo Con más información Hasta la próxima Bye bye Pelones Ah recuerden que mañana códigos Y mucha más información Como es de costumbre Atentos Porque no solo se suben códigos Sino todo lo de la agenda semanal Bye Bye